El discreto rediseño al que Adafia sometido a su Duster nos da la excusa perfecta para probar este coche. Este es el SUV más barato de los que existen en el mercado. Es un coche sencillo porque Adafia es una marca que hace coches sencillos. Lo que vamos a intentar descubrir hoy es si esa sencillez es más una virtud o un defecto en el caso de un coche así. Antes de meternos en harina, sin embargo, comentaros las diferencias entre este modelo y la generación anterior. La más visible, la parrilla delantera y los faros. Las llantas también son nuevas y también lo son las barras de techo donde pone Duster para dejar muy claro qué coche es. Estas barras, sin embargo, están incluidas dentro de un pack look de color gris que incluye además los bajos de caja, los retrovisores en ese color y los protectores tanto delanteros como traseros. Las modificaciones estéticas exteriores se han acompañado de algunos cambios en el habitáculo, aunque sin afectar ni a la calidad de los materiales ni al acabado, que siguen siendo muy sencillos. Todos los plásticos son duros y tienen un aspecto sufrido y lo mismo pasa con los asientos y las contrapuertas. Eso sí, el equipamiento poco a poco va aumentando. La gran novedad de este nuevo Duster es la incorporación opcional del navegador. En el interior las principales diferencias están en el salpicadero. La primera es que tenemos dos bandejas superiores para dejar objetos, pero la más importante es que se ha integrado en la consola central la pantalla del navegador. Hasta hace muy poco los Dacia no podían llevar este elemento, pero desde el lanzamiento del Doji toda la gama es posible ahora adquirirla con un navegador opcional, que además es muy barato, vale 190 euros, por lo cual es un elemento interesante. Con este equipo podemos además conectar el teléfono móvil y dejarlo en el portaobjetos de arriba. Pero insisto, el gran problema de esta pantalla es que queda muy abajo y es muy vertical. Eso hace que la visualización de la misma no sea la idónea. Por ejemplo, al conducir, el propio brazo nos está tapando la pantalla. Si la tuviéramos aquí encima, obviamente sería muchísimo mejor. Las plazas traseras son bastante amplias. Dos adultos viajarán cómodamente en ellas, aunque para tres personas resultan justas por la poca cota de anchura disponible. Por lo que respecta al maletero, ofrece una capacidad notable, con 443 litros que pueden ampliarse a 1.604 abatiendo los asientos traseros. Todo el habitáculo del Duster transmite una impresión de coche barato, y es que la marca lo ha diseñado para que resulte muy económico de fabricar. Para ello, ha suprimido algunos elementos habituales en los coches de este tipo y ha modificado otros para adaptarlos a una fabricación más sencilla y que repercuta en unos costes menores. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, y nada mejor para ello que comparar el Duster con el líder del segmento, con el que, por cierto, comparte el motor. El Duster es un SUV que mide aproximadamente 4,30 metros, 5 plazas, carácter familiar, 5 puertas, pero que tiene la particularidad de ser entre 5 y 6.000 euros más barato que cualquier otro SUV del segmento. Para averiguar cómo consigue Dacia esto, este ahorro de casi 6.000 euros, lo que vamos a hacer es compararlo con otro SUV de sus mismas dimensiones, y cuál mejor que el líder en ventas en nuestro mercado. Vamos a comparar las calidades del Duster con las del Nissan Qashqai. Empezamos por los faros. El Qashqai tiene LEDs para la luz diurna y el Duster no, pero fijaros sobre todo en los antinieblas. El faro es muy parecido, pero mientras que el del Qashqai va en una carcasa con un marco cromado, en el Duster se prescinden de estos elementos que podíamos considerar accesorios. Los motores de los dos coches son exactamente el mismo, el 1.5 DCI de 110 caballos de Renault. Pero fijaros, el del Nissan viene encapsulado y firmado por la marca, y en el capó encontramos una serie de gomas que ayudan a aislar el ruido y las vibraciones. Todo esto en el Duster no lo encontramos. El motor va limpio y no existen estas gomas. En cambio, tiene la ventaja de tener un soporte hidráulico, que el Qashqai curiosamente no lleva. Pero fijaros además, cómo está terminada esta parte, o cómo no lo está. El Qashqai aquí tiene una pieza que carena completamente el final del capó. Retrovisores, más allá de la forma y de la pintura, fijaros, en el Qashqai tenemos integrado el intermitente lateral de LEDs. En el Duster, el intermitente está donde siempre. La trampilla de gasolina del Duster no se cierra con el cierre centralizado, por lo cual necesitamos la llave para poder abrirla. En cambio, la del Qashqai es eléctrica, va roscada y toda ella está mejor acabada. El maletero del Duster se abre presionando el botón y en el interior encontramos un maletero espacioso, pero con un doble fondo integrado por una pieza de madera con un poco de fieltro y una moqueta bastante mal puesta y con cierta tendencia a romperse. Esto no es una calidad asimilable a la de las marcas generalistas europeas. En cambio, si nos vamos al Qashqai, tiene una apertura con desbloqueo eléctrico, un doble fondo que podemos aprovechar además con una cierta modularidad. Y fijaros en un par de detalles importantes. El Qashqai lleva los puntos de anclaje de los Isofix y todo el portón está completamente forrado. En cambio, en el del Dacia solo está forrado esta parte central. Vamos con las puertas. Fijaros que la del Duster es más sencillita y está hecha la contrapuerta en una sola pieza y con materiales todos ellos duros y de una calidad baja. En el Qashqai, sin embargo, cambia completamente. Es verdad que también es todo moldeado en una sola pieza, pero hay detalles textiles, un adorno en una imitación de madera y toda ella tiene mucha más calidad. Pero es que además, fijaros en otra cosa. El Qashqai viene completamente revestido en su puerta de goma que se une a la que existe aquí. Mientras que en el Duster esto no sucede. Solo hay goma en la parte interior de la carrocería, pero no en la puerta. Eso hace que el aislamiento del modelo japonés sea claramente superior al del rumano. Y este, por supuesto, es más barato. Mecánicamente el Duster es un coche también sencillo. Tiene unas suspensiones McPherson tanto delante como detrás y un motor Renault de 1,5 litros y 110 caballos, al que en esta última evolución se le han cambiado una serie de piezas para que resulte más económico. El resultado es que ahora gasta medio litro menos que antes y ha homologado una media de 5,1 litros para esta versión 4x4. En un uso convencional del coche, el consumo real oscila entre los 6 y los 7 litros en función de la carga y de lo que abusemos del pie derecho. En carretera, este es un coche que va francamente bien. No tiene el rigor de un BlueJot 2008 o el refinamiento de marcha de un Qashqai. Está menos aislado a nivel de ruidos y vibraciones y tiene unos neumáticos de tipo mixto que no son los mejores para lograr un buen agarre en asfalto. Pero es no blote. Tiene una dirección correcta. Frena bastante bien, pese a que los frenos traseros son de tambor. Y es relativamente ágil. A ello contribuye una suspensión no muy blanda, que de todas maneras es incómoda en compresión, especialmente la trasera. En los baches fuertes, en los ralentizadores y sobre todo en pista, la suspensión resulta desagradable para los pasajeros traseros ya que es muy seca. En carretera y autopista, por el contrario, el trabajo de la suspensión es correcto. El Duster es un buen todocamino. Si entendemos que este tipo de coches están orientados a un uso en asfalto, mejor que compremos un Duster 4x2. Y nos ahorraremos un dinero, ya que esta versión 4x4 está pensada para buscar un buen compromiso entre el asfalto y las pistas. El Duster es un coche con una buena altura libre al suelo, con unos ángulos de ataque y de salida muy buenos. Con una primera marcha corta que compensa, en cierta manera, la ausencia de reductora. Con unos recorridos de rueda bastante amplios y con un sistema de tracción a las cuatro ruedas desarrollado por Nissan, que resulta muy eficaz cuando necesitamos bloquear el diferencial central para enviar la mitad del par disponible a cada eje. Unos neumáticos que trabajan bien sobre tierra completan el panorama. Si obviamos los rebotes ocasionales del eje trasero, el Duster es uno de los mejores todocamino del mercado en su rendimiento off-road. Y desde luego, el mejor vehículo para campo de este tamaño junto al casi extinguido Suzuki Gran Vitara. Mejores que él en campo, solo hay coches o muy pequeños, el Jimny o el Panda 4x4, o muy incómodos en asfalto y al doble de su precio, el Wrangler o el Defender, o muy grandes y muy caros como el Land Cruiser, el Discovery, el Montero y compañía. Un motor de excelente comportamiento, tracción a las cuatro ruedas, unos ángulos característicos interesantes, unos recorridos de rueda que no están nada mal. La verdad es que para ser un SUV, este Duster tiene unas aptitudes todoterreno mucho más que correctas. De hecho, yo siempre he pensado que si este coche tuviera un pelín más de distancia al suelo, algo que es muy fácil de conseguir simplemente jugando con muelles y amortiguadores, y una buena reductora, sería un excelente todoterreno. En cualquier caso, para todos aquellos que quieran un SUV de primer precio, que lo quieran nuevo y que lo vayan a utilizar en pista, es la mejor opción del mercado ahora mismo.